Me siento muy contento con mis nuevos hermanos Ahora me saluda y usted bendiga hermano Se sienten tan contentos y tan privilegiados Tener una corona tan linda allí en el cielo La gente los que pica, ellos no se preocupan Se sienten tan dichosos de mi Dios no se avergüenza Porque Cristo ha perdonado su oscuro pasado Y ahora agradecido a mi Dios le canta Gracias, gracias Jesucristo Ahora dicen mis hermanos Mi vida no valía nada Más en Cristo vale mucho Gracias, gracias Jesucristo Ahora dicen mis hermanos Mi vida no valía nada Más en Cristo vale mucho Me siento muy contento con mis nuevos hermanos Ahora me saluda y usted bendiga hermano Se sienten tan contentos y tan privilegiados Tener una corona tan linda allí en el cielo La gente los critica, ellos no se preocupan Se sienten tan dichosos De mi Dios no se avergüenza Porque Cristo ha perdonado su oscuro pasado Y ahora agradecido a mi Dios le canta Gracias, gracias Jesucristo Ahora dicen mis hermanos Mi vida no valía nada Más en Cristo vale mucho Gracias, gracias Jesucristo Ahora dicen mis hermanos Mi vida no valía nada Más en Cristo vale mucho